Navidad saludable Saludos a todas y todos, estoy preparando todo el material para subir pronto, el cual principalmente consistirá en videos propios cocinando las recetas que veremos. La totalidad del curso estará antes del 24 de diciembre, para que puedan realizar con tiempo las recetas para una Navidad saludable, dejaré una sección de preguntas por si tienen alguna duda. Cabe mencionar que el objetivo de este curso es crear una cena navideña totalmente saludable y fácil de hacer. Anímate y cocina. Aquí podemos ver una entrevista de J.M. Moulet realizada por el psicólogo Rafael García. En esta entretenida entrevista se abordaran temas como por ejemplo, mantenerse saludable, tipos de dietas, tipos de endulzantes, problemas alimenticios, entre otros muchos temas que sin duda nos ayudaran a comprender mejor todo el mundo de la alimentación, para así cuidar mejor nuestro cuerpo. Receta dulce Hola a todos, hola a todas. El día de hoy vamos a cocinar unas galletas navideñas con harina integral, sin azúcar, con el asiste de nuestra preferencia. Se ocupan muy pocos ingredientes y nada, vamos a comenzar. Receta salada En este link encontrarán la receta y el paso a paso de unas ricas papas rústicas. Ingredientes Papas con piel, especias, romero, orégano, paprika, etc. Aceite Tiempo de cocción Horno precalentado a 180 grados C, 40 minutos, depende del grosor de las papas. Receta vegana Receta vegana En este link encontrarán la receta y el paso a paso de una exquisita cola de mono vegana. Ingredientes 3 cucharadas de azúcar rubia, o endulzante, 2 cucharadas de café, 5 clavos de olor, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 1 litro de leche de almendras y si gustan puede agregar agua ardiente. Me statement auch auf A A B A